Corrioncito, qué melancolía, en tus ojos muere el día ya. Escusa si la culpa ha sido mía, si no puedo retenerte más. ¿A dónde fueron mis amores que surcaban mares, que cruzaban vívidos volando que los ven, sellando mal heridos ya? No te marches, te ruego un corrioncito que en melancolía, pues sin tus caprichos yo quedaré. Pero cada cosa que fue tuya, con el alma rota buscaré. ¿A dónde fueron esos tiempos que soñaba el viento, que cruzabas vívido gritando contra el cielo? No me dejes o no, no te marches, no te marches. Yo sin ti moriré, yo sin ti sofriré, Yo sin ti que paré, todo el sueño mío. Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. Lentamente el sábado se va, Corrioncito, dime dónde estás. Tú no te acuerdas que emigrábamos como dos gaviotas. Yo quisiera ver tus manos y tenerlas calentarlas, Corrioncito, no te marches, no te marches. Yo sin ti moriré, yo sin ti sufriré, Yo sin ti, yo sin ti. Yo sin ti que paré, todo el sueño mío, Sólo lejos de ti, dígame. Yo sin ti, yo sin ti. Yo sin ti, yo sin ti. Yo sin ti, yo sin ti.